En esta oportunidad traje un fruto de lavar para el Señor. Primero voy a empezar con un texto bíblico que se encuentra en el Romano 6.23. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Más la daña de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora voy a cantar una alabanza que titula Señor Jesús. Para eso pido que me acompañe la hermana Iris por hacer un dúo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches hermanos. Les saluda el amor del Señor. Amén. Amén hermanos. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús. Cuántas veces te he oído. Cuántas veces te he oído. Cuántas veces te he oído. No sé lo que pasa con mi vida. No sé lo que pasa con mi alma. No sé lo que pasa con mi vida. No sé lo que pasa, Tobias ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y estas palmas! ¡Para Cristo! ¡Y estas palmas! ¡Para Cristo! ¡Dime quien vive! ¡Cristo vive! ¡Dime quien salta! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Cómo estamos! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Gloria a Dios! ¡Haleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Haleluya! ¡Señor y Jesús! ¡Para Cristo! ¡Para Cristo! ¡Señor y Jesús! No sé lo que pasa conmigo. 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 Gracias por ver el video.